Soy Karen Labuduja Carabajal, boxeadora profesional, campeona argentina y sudamericana, licenciada en psicología. Quería invitarlos para este domingo, después del fútbol, voy a estar con Carlos Iruso en su programa Rinside en el aire por Ecomedios. Así que los espero a todos para poder charlar con él. Están todos más que invitados. Un saludo muy grande.